¡Hola a todos! Soy de M.M. y aquí os traigo Prison Simulator, el prólogo, ¿vale? He intentado traducirlo al castellano, pero no he podido, o sea, es de Unity, se me desbloquea casi todo, pero no sé por qué no acabo de poder traducirlo, así que, bueno, ahí lo dejamos. Vamos a darle un nuevo juego, va a estar en inglés. El día de mañana cuando salga realmente sí que va a estar en castellano. Dice, dificultad oficial, sargento o capitán. Le damos aquí a la normal, vamos a decir, a la que nos dan por default. ¿Has visto que bien hablo inglés, joder? ¡Puro crack! Tiene muy buenas pintas, ¿eh? Mira, dice, bienvenidos al creador de prisioneros. Vale. Vale, vamos a crear nuestro prisionero. Vale, aquí tenemos que poner el nombre, David Mateo. A ver la voz. Este me hace gracia. Parece alemán, vamos a dejar este mismo. A ver, ¿cómo podemos llevar el personaje? Vale, tenemos aquí varios tipos de personaje. Vamos a coger este hecho polvo. Es que no hay ninguno medio normalito, ¿eh? Todos son de esto. Vamos a pillar a este. Dios, este parece chinzao. Vamos a cogerlo así, ¿vale? Vale, ¿ahora qué tengo que hacer? Lock. Vale, los ponemos todos random. La toma por culo. Vale. ¿Qué es esto del gang? Mira, nosotros... Venga, los randomizamos todos y nosotros nos vamos a los peers. ¿Vale? Estoy un poco perdido, ¿eh? Ya sabéis que mi inglés no... O sea, que el inglés no es mi fuerte. Pues si lo juntamos todo... Realmente es un juego que tiene muy, muy, muy buenas pintas, ¿vale? Parece bastante divertido. Vamos a echarle un ojo. Espero que no pidan un nivel excelente de inglés y podamos jugarlo tranquilamente. Al final... Nos costará un poco más o nos costará un poco menos, pero podemos jugar. Y como os digo, saldrá hoy el prólogo para que todo el mundo lo pueda probar gratis. Vale, a mí me han pasado una clave. Yo la estoy grabando un día antes. Me han pasado la clave del prólogo. Pues para eso, para que os lo enseñe, os lo explique. Vale, dice que puede cambiar en el futuro. Vale, la J. Podemos mirar el diario. Dice... Tus acciones pueden ser avaludadas por otros guardias y prisioneros. Lo que hará que cambie tu nivel de respeto. Ahí tenemos también tiempo libre. ¿Ok? Mira, tenemos respeto de los prisioneros de Prison Wars 42 y de los prisioneros un 22%. Vale, tenemos que venir a hablar con el tío este. ¿Podemos correr? Venga, vamos a hablar con él. Relájate. Llámame Richard. ¿Ok? Vale, que cómo nos iba el primer día de trabajo. Bueno, va, me da igual, va. Venga, que sí. Dice que nos sigamos. Mira. Guardia's Office. ¿Cuál es la situación en la de esto? Tendremos que hablar con este, ¿no? Este es el Warden, ¿no? Dice, ¿cuál es la situación en la de esto? Dice, ¿hay muchos subsidios? Que hay muchos subsidios y los prisioneros están contentos. Vale, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Vale, que tenemos que investigar un poquito a los prisioneros que tienen que venir. Vale, este ya lo tenemos. Vale, tenemos que ir a la sala de... Como de búsqueda, ¿no? De search. Search room. Vamos corriendo. ¿Tenemos que cerrar las puertas? Pues sí. Como para que nos las dejemos abiertas, ¿sabes? Vale, llegamos aquí. Dice... Accepting new prisoners. Vale, los tenemos que llamar con el de esto. Tenemos que chequear que sean las mismas huellas, el nombre y el ID number. Esto me parece un poco al paper please, ¿no? Cuando esté encastillado, esto cambiará un montón, ¿eh? Vale, a ver, con el micrófono tenemos que llamar a un prisionero. Vale, tenemos que mirar que sea igual, ¿no? De comparar de data and the fingers taken. Vale. Y the card, Richard Goldberg, Richard Goldberg. Vale, son iguales, ¿no? En un principio. 16 años está sentenciado, ¿a qué? Por asesinato. Number. The check compliance of fingers. Vale, esto está igual. 89, 105, ¿vale? Mira, está cambiado. Richard Goldberg y Richard de esto. ¿Y cómo miro si es incorrecto? Por ejemplo, esto está incorrecto, ¿vale? Fijaros en el nombre. Richard Davis y Richard Goldberg. Bueno. Este viene de rojo, ¿eh? A ver. Vamos a mirar los papeles. Robert Pritzfeld. Robert Pritzfeld. Vale. A ver las huellas. Son las mismas, tío. Robert Pritzfeld. 93, 7, 6, 12. Vale. Un asesinato. Vale. Vale, este lo tenemos que rebuscar, ¿vale? Bueno, lo vamos a rebuscar ahí con nuestras manos. Check the prisoners' belongings and search them. Vamos a hablar con él. Vale. Vale, tenemos que mirar esto. Book and cherry candy. Vale. Esto estaría bien. Vale. Esto estaría guay. Esto lo podemos dejar. Vamos a mirar el libro. ¿Qué? ¿Se está enfadando algo o qué? ¿Ahora qué tendríamos que hacer? Put allowed items. Vale. Está bien. Vale. Ahora le tenemos que rebuscar a él. Vale. Ok. Vale. ¿Ahora qué? Give the prisoners' surprise of the self. Ven, majo. Pa' ti. Venga. Pues este puede entrar. Bien, ¿no? Esto es... Nos vayamos acostumbrando. Vale. Llegar nuestro momento del free time. ¿A qué nos decía aquí? Vale. Esto tiene como misiones. Vale. Vamos a mirar un poquito el mapa. Dios. Es súper grande, ¿no? Súper grande. A ver. Aquí tendríamos lo que serían las misiones. El inventario que nosotros tenemos. Legal, ilegal. Goals. Quest. Map. Coleccionables. Las estadísticas. Y el tutorial un poquito. Como os digo, ahora estamos un poco perdidos. Bueno, yo por lo menos estoy un poco perdido. Ya iremos pillando un poco más en manejo. ¿Esto qué es? No. Esto es para como saltarte el de esto. Vale. Eso no está... No podemos entrar ahí. Con el prólogo. Vale. Podríamos comprar... Bebida, ¿no? Vale. Pero... Ah, mira. Sí, que tendríamos algo de dinero. No nos hace falta, ¿no? En un principio. Yo quiero disparar. Vamos a ir a disparar. Que veo por ahí que se puede disparar. Vale. A ver, vamos a pillar armas. ¡Dios! Vale. Esto es para limpiar las armas, ¿eh? Vale. Vale. Aquí estamos desmontando las armas. Vale. Tendríamos como estas cuatro partes. No lo he hecho bien, ¿no? Creo. Vale. Vale. Ahora sí que estaría bien. Vale. Ahora tendríamos que pasar el paño para limpiarlo. Es para no, ya, ¿no? Esto. Vale. Ahora ya esto estaría. Venga, eso estaría limpio. Joder, tío. ¿Cómo que no? Me metí aquí en un megollo, ¿eh? ¿Cómo que no, tío? ¿Cómo que no, tío? ¿Por qué no? Bueno, que le den por culo, ¿no? Me den por culo esta actividad. Ah, ya no me dejan hacer nada más. Quería haber disparado, tío. Son unos cabrones, tío. No me han dejado disparar. Vale, tenemos que ir a admisión. Donde que estén a cerrar la puerta. Cerrar la puerta. Estamos aquí con presos. Venga, admisión está por aquí. No tenemos estamina. Uf, vamos al patio. Dice, warning direct force. Vale, no me he enterado mucho de esto. Mira, estos me mandan como misiones, ¿eh? Dice, pon orden. Ya está, ¿qué le decimos? ¿Le podemos decir algo, no? Te vigila tu lengua. Tenemos que mirar que no hagan cosas ilegales, ¿no? Mira, esto está meando aquí. ¿Tú qué haces aquí meando? ¡Ah, que me pega a mí! No tenemos... Mira, las weapons, ¿cómo se sacan? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Vale, si saco con esta. Mira, aquí tendríamos como un walkie-talkie. Mira. Ah, no, es un stun. Mira, pepper gas. Vale, para echarles también gas de este. Me quiero pegar un taser. ¿Dónde está el taser? ¿Dónde está mi taser, tío? Ahí. Vale, hay fuego, ¿eh? Tenemos que ir a parar el fuego. La verdad que... Me hubiese molado pillar el taser, tío. Dice, ¿estás en el harri? Dice, ¿estás en el barrio? No estoy en el barrio. Vale, aquí nos va poniendo las bandas. A ver si encontramos al que me he hecho yo, para mí. Que tendría que estar por aquí. Es este, ¿no? Sí. Este representa que soy yo. Representa, ¿vale? Que soy más guapo. A ver, el juego cuando esté bien hecho... Tiene que estar muy guapo, ¿eh? Porque tienes que ir controlando las peleas. Tienes que vigilar el patio con el taser, con tal. La verdad que tiene muy buenas pintas, ¿eh? Gráficamente se ve bien y tal. Con los prisioneros me llevo un poco peor. Mira. Vale, esta es la social room. Vale, tenemos que hablar con este. Vale, tenemos como puntos de skill points. Mira, aquí tendríamos cosas activas y cosas pasivas. Por ejemplo, esto tiene pintas a más salud. Vale, vamos a mirar un poquito, por ejemplo, los niveles máximos. Mira, mejor combate. Y tipo activas que tendríamos. Vale, aquí podemos hacer como chanchullos. Negociador. Vista de águila. Buscar e intimidar. A ver las últimas, por ejemplo. Autoridad. Bueno, subimos un poquito las cositas. Por ejemplo, a ver. Vale, hemos comprado este, representa, ¿eh? Venga, va, cállate, va. Go to the parcel searching room. A ver. Como os digo, una persona que sepa más de inglés que yo, pues bueno, quizá lo podrá jugar mejor, ¿vale? Yo al final soy un puto desgraciado. Vale, rutina. Nos enseñan todo lo que son rutinas. Vale, mira, tenemos que chequear estas cositas, ¿vale? Lo ponemos aquí. ¿No? O aquí. Vale, lo ponemos aquí. Vale, tenemos que mirar si hay contrabando. Entonces, clicamos. Vale, esto está comprobado. En principio, aquí no habría contrabando. Eh, contrabando. Vale, cogemos un poquito de contrabando. Por tanto, esto, ahora... Vale, ya no tendría contrabando. Ahora ya no. ¿Esto qué mierda es? Mira, contrabando. Vale, nos podemos quedar nosotros las cosas o entregarlas. Vale, este no tiene nada. Vale, por ejemplo, este ya lo habríamos registrado. Y lo podríamos poner aquí, ¿no? Conforme está mirada. Y nosotros en tema de inventario nos hemos quedado alguna cosilla, ¿vale? Nos lo podemos quedar todo o ir mirando. Según nos vayamos quedando, pues podemos ser más buenos, más malos. Y nos vemos. Y nos vemos. Vale, estaría todo mirado, ¿no? A ver si se nos ha colado algo, por ejemplo Vale, faltaría esta última Nos hemos encontrado un canutillo Y como unas pinzas, ¿no? Parecía eso ¿Eh? Otro canutillo ¿Qué hacemos con unos joints? Pues mira, nos los quedamos nosotros Y al final pues iremos teniendo el respeto de todos Venga, ahora cogemos el waki-talki Fin case Vale, ahora quiere que probemos eso, ¿no? Que busquemos las llaves Fin case Tenemos poca vida Quizá para recuperar vida se recupera así Lo invento, ¿eh? Vale, compramos una Vale, a ver, por ejemplo Como inventario Vale, legal, esto nos lo podemos comer Hemos recuperado vida ¿Veis? Sí, hemos recuperado vida A ver, así nos faltaría un poquito de vida Y luego tendríamos lo ilegal Que se lo podríamos vender Mirad, eran agujas Agujas Bueno, esto se abre por aquí Vale, ¿aquí qué? ¿Qué quiere que hagamos? Fijaros en las armas que hay, ¿eh? Todo esto nos podremos equipar ¡Guau! Fin case A ver, ¿qué quiere que haga yo aquí? Ah, que busque las llaves Vale, tenemos las llaves Oye, me gusta el juego, ¿eh? Tengo ganas de que salga, tío Venía de aquí, ¿eh? Soy un desgraciado Ves, hasta los propios guardias Me vigilan también Habéis visto que en algún momento Sabe como que te vigilan Vale, aquí no creo que sea ¿Y cómo llego allí? Vale, ahora tenemos esta mina Mira, ¿eh? Los bloques de celda que hay y tal Está chulo, ¿eh? Por ejemplo, yo qué sé Yo podría hablar con este y decirle Mira, ahora estamos haciendo como un trato con él, ¿vale? Bit Bit, Henry, no sé qué No sé quién es el bit ese ¿Vale? Por ejemplo, este mismo que está meando Tú Bueno, si te vas a poner a cagar Ya te dejo cagar solito, ¿eh? A ver, os quiero vender algo Mira, este es el que yo llevaba Representa Decía, vete si Si agradeces tu vida, ¿vale? Si Vale, ¿y dónde coño están las llaves esas? A ver si las encuentro Mira, en la J nos dice los detalles De las quests Biting Bit ¿Qué es? Beat A ver, un segundo Soy un desgraciado Tengo que coger el traductor, ¿eh? A ver Beat Dice, vence a Henry Jordan yourself O sea, que venza a Henry Jordan yo mismo ¿Y Henry Jordan qué debe ser? A ver, tiene pintas aún de esto, ¿no? Flynn Westwood Posiblemente sea uno de estos Justin no sé qué A ver, no sé dónde coño está eso Vamos a ir a buscarlo Sam González Canter ¿Y dónde coño está el workshop? Shower Security Prison Brocks Prison Yard Search Room ¿De dónde coño está el workshop? A ver, marca por aquí Marca como por ahí detrás A ver, por ahí no puedo ir a ningún otro sitio, ¿no? A ver si alguno de estos es el nombre Bueno, me estaban pidiendo eso Pero al final no lo hemos encontrado Quiero probar lo de disparar, tío A disparar, tío Que me apetece disparar Para que lo veamos Que antes me he quedado con las ganas ¿Ves? Como que no me ha pasado esa misión Me ha manjado un poquito Lo que serían La reputación A ver, vamos a probar el tiro A ver, con el rifle, ¿eh? Como mola, ¿no? A que puedo disparar a saco Vale, vale, vale Bueno, la curación ha sido un poco Un poco loco, ¿eh? Vale, ahora tendríamos que ir A los self-block Venga, nos hemos quedado sin estamina Qué pena no haber podido traducir esto Vale, aquí tenemos que presenciar el check Ah, mira, aquí Vale, aquí tenemos todo lo que podemos sacar El clicker Mira, el riot gun La metralleta, todo Vale, ya sacamos el clicker Venga Todos ¿Y este qué hace? ¿Y este qué hace? ¿Y este qué hace? ¿Qué, vosotros qué? Venga, hambre Venga, a ver a tu celda, hambre Tú Este me quiere pegar Le vamos a pegar un taser Venga, se te acaba el rollo, cabrón Venga, ¿cuál es el siguiente? ¿Quieres ir? A ver, ¿puedes ir a tu celda? Venga, vamos a sacar el clicker Venga, venga, a ver a tu celda ¡Eh! ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién me está pegando a mí? ¿Quién me está pegando a mí? La que se nos está liando aquí, ¿no? Vale, a ver, nos faltaba uno con el clicker La que se ha liado aquí, eh, en un momento A ver, tira para adentro Vale, están todos en sus celdas Por tanto, ahora sí que podemos bajar esto Briefing Rey ¿Qué es eso? Vale, tenemos que ir a hablar con el guardia Estamos chungos, eh, de vida Me da igual, porque es el prólogo A ver, ¿me puedes ir rápido? Teníamos a puntos de morir, ¿no? O sea, a puntos de morir Vale, esto sería aquí, ¿no? Briefing Room Vale, ¿de aquí qué nos dice? ¿Quién va a venir? Y todas esas cosas Ah, y nos pagan pasta ¿Ves? Nos pagan pasta El respeto que hemos ganado De, por ejemplo, con los guardias Un 10% más Vale Bueno, está bien, ¿no? Está interesante Realmente está interesante Como os digo, al final Me falla un poquito a mí el inglés ¿Qué se está liando aquí? ¿Aquí nos están mandando las misiones? Vale, voy a coger La porra Por si acaso Me están pegando Representa a mí, ¿eh? A ver, Shake the Spray Tío, ¿por qué no lo hace Shake the Spray? Buah, que me matan Bueno Habéis visto, ¿no? También tenemos que Que luchar contra eso Un poco La que se está liando, ¿eh? Un motín aquí De los buenos No sé por qué no me dejan Hold and Release Ahora Vale ¿Hemos conseguido abrir esto? Ahora tenemos que llamar Take over Prison Yard ¿Qué tengo que hacer? ¿Escaparme o qué? Dejadme saltar Dejadme saltar La que están liando, ¿no? La que están liando Los cabrones Dios Take over Prison Yard ¿Este qué quiere? Vale Me han pegado, ¿no? Game over Lo dejamos ya aquí Chicos Bueno, habéis visto Un poquito cómo va, ¿no? O sea Hemos visto lo más importante Un poquito lo que tenemos Que hacer cada día De recibir guardias De tal Meterlos en sus jaulas No, en sus jaulas En sus Sí, en sus de esto ¿Vale? Y luego pues eso Que hay motines Y todo La verdad que pinta bien Y estando en castellano Parece Por lo menos Bastante divertido ¿No? Vamos a decir un Prison Architect En 3D Bien hecho ¿Sabes? O sea No sé Pinta bien Ya me diréis a ver qué os parece Chicos Muchas gracias Y hasta luego Chao, chao Un placer